¿Qué es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Qué es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Qué es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Sí, y fui también a ver a los doctores, amigos de ese instituto que es un ejemplo mundial. Es un buen instituto, el Instituto de Cardiología, pero estoy muy bien organismos empresariales siguen pronunciándose sobre la situación que viviría el país si se cancelan las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco, y se decide por la base militar de Santa Lucía. Aquí sus pronunciamientos, estoy bien y de buenas, asegura AMLO tras cita con el cardiólogo luego de su chequeo de rutina en el Instituto Nacional de Cardiología. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien de salud, y que en su visita aprovechó para saludar a los doctores y amigos. ¿Qué es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Los maestros, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa y Tabasco serán reanudados, explicó a su salida de la Casa de Transición Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La también senadora de Morena explicó que Loretta Ortiz Alf, coordinadora de estos encuentros entre el gobierno entrante y las víctimas, solicitó que se suspendieran porque era mucha la información a analizar, para la creación de la nueva política de seguridad pública. Ya hablé con Loretta y dice que tiene demasiada información y que la va a procesar, después vamos a reanudar los foros. Bajan campaña a favor del Naímen Texcoco El presidente electo indicó que el próximo jueves ofrecerá una conferencia de prensa junto con el próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriu. Quiero que se cuenten con elementos suficientes para decidir sobre la consulta del nuevo aeropuerto, refirió que especialistas franceses entregarán el lunes próximo un estudio sobre la vialidad de operar al mismo tiempo el aeropuerto actual y la base de Santa Lucía. Quiero puntualizar que voy a seguir siendo objetivo en todo, voy a actuar con imparcialidad. Pero si quiero, si tengo acceso a la información, compartirla a los ciudadanos para que de esa manera la gente decida con libertad, y se haga lo mejor convenga al interés general. No es que me esté inclinando por una u otra opción, quiero dar todos los elementos. AMLO presenta el programa Sembrando Vida AMLO presenta programa Sembrando Vida Posted by Regeneración on Monday Octobre 8 2018 Método de la encuesta para Naim está definido, preguntas aún no Jiménez Espriu A 20 días de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la próxima Administración Federal, Javier Jiménez Espriu, indicó que ya se tiene definido el método de la encuesta, pero aún no está definida la pregunta central. Espriu Espriu precisó que será la Fundación Arturo Rosemluet quien formulará las preguntas, pero seguramente deberá haber una opción para no elegir ninguna, o proponer otra opción. Puntualizó que siempre han dicho que las opciones que se ofrecerán en la consulta deberán ser consideradas previamente viables, es decir, no vamos a poner una opción que pudiera no ser viable. Seinbaum, en caso de moverse a Texcoco representaría una pérdida en Otimex al ser cuestionada por su postura sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México respondió que en caso de moverse a Texcoco representaría una pérdida para la ciudad, en ingresos y en mucho. Durante su gira por Europa, aclaró que la decisión se dará a partir de una consulta, por lo que esperará a sus resultados, y si estos son que se mueve a Texcoco se va a trabajar con el gobierno federal para ver qué se hará con ese terreno de 700 hectáreas. No estamos de acuerdo en que en ese terreno sea un desarrollo inmobiliario, por lo que hay que encontrar un esquema para que sea un espacio público de recuperación y lo trabajaríamos con el próximo gobierno. A la ciudad no se le puede cargar costo de recuperar ese terreno, dijo Presentará el programa Sembrando Vida en compañía de la próxima titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Alvarez González. López Obrador también presentará a las 10 horas el programa Sembrando Vida. AMLO dará a conocer detalles de la consulta sobre el nuevo aeropuerto Notimex el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ofrecerá este lunes un informe sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, y también presentará el programa Sembrando Vida. El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó en entrevista con Despierta con Loret, que este día, López Obrador dará a conocer detalles sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, y el método de la encuesta o consulta a la población que se planea realizar. Jiménez Espriú precisó que López Obrador dará a conocer los detalles sobre la consulta de la nueva terminal aérea. El pasado 4 de octubre, López Obrador señaló que el informe contribuirá a que la población esté mejor informada para participar en la consulta sobre su construcción. El pasado 4 de octubre, López Obrador, López Obrador, López Obrador de México,